En el Florido con la cuaresma, todos ganan. Pierna de cerdo con hueso, sin cuero, $49.90 el kilo. Naranja valencia, $15.90 el kilo. Filete de mojarra, $59.90 el kilo. Queso Monterrey Nacional, $89.90 el kilo. Minita de gas, Star Gas, de 10 kilos, $219.90. Descarga la nueva app del Florido. Ahora tú eliges servicio a domicilio o recoger en tienda.